¡Ave María Purísima! ¡Mira, mítate con esto! ¡Venga más que esto! ¿Qué tiene, Chabela? Es que he sido víctima de mi lubricidad, padre. De las malas compañías. De las maquinaciones del demonio del mediodía. ¡Que me arrastras y el averno! ¡El lloro y el crujir de dientes, padre! ¡Dígame que tengo salvación! ¡Dígame, padre! Mira, límpiate bien esos mojos y cálmate. Bueno, ¿por qué dices eso? Porque ayer en la tarde me encontré con el mismísimo emisario de Santa Rosa. Agapito. ¡Mendiguchía! Agapitito. No, Chabela, debe estar equivocada. Agapitito no solo es un hombre muy decente, sino muy entregado al señor. ¿Al señor? Será el señor de los vicios de la lacilla de la confluencia. ¿Va usted a creer que saliendo de la iglesia, que se me acerca? ¿Y qué me dice? Pero desbordando lujuria. Chabela. ¿Quieres estremecerte de la cruz de pasión? ¿Eso te dijo agapitito? Y con la cara de hipócrita que tiene. Tenía los ojos enrojecidos. Con el bici, con la depravación. Así, a flor de piel. Ven a mi casa, Chabela. Ven, Chabela, ven. Vamos a atascarnos. ¡Virgen santísima! Pero no aceptaste, ¿verdad? Soy mujer, padre. Estoy sola, tengo necesidad. Fuiste con él. ¡Ay, no puede ser! ¡Fuiste con él, Chabela! Bueno, ¿qué más pasó con él? Uno me llevó a su casa. Me llevó a un sitio horrible. Ahí resumaba el pecado y la disipación. Primero se me quedó mirando. Luego yo lo miré. Pero nuestros corazones empezaron a latir. Así rápido. Rompi, rompi. Luego de repente me dice, Chabela, Chabela. ¿Quieres de aquí un precipicio? ¿Qué me dijo? ¡Qué cora imbericunda! Pero no quisiste de achivito un precipicio, ¿verdad? No. Ah, bueno. Yo la que quería era el salto del tigre. ¡Oye! ¡Óyeme! No se enojen, padre. Es que yo he oído hablar mucho de esa. Mira, Chabela. Si sigues con el directorio telefónico, no con este, con el directorio te pego. ¡Ay, no! ¡Sascandil, ve con esa! ¡Ay, cómo es posible que pase todo esto! Bueno, ¿y luego qué pasó? Pues es que al final optamos por la del perrito. ¡No, no! ¡Cállate! ¡Ay! ¿No estás entendiendo? ¡No, no, no! ¡Ya está nos picando! Ya agarramos el ritmo, pues no le echamos tres veces. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Acá está, de esta! Oye, Lovina, te prohíbo terminantemente que te vuelvas a ver con el agapitito ese. ¡Ven de él! Ya vas a... En cuanto me lo encuentre, me encargo de él. Entonces devuelvo la película, padre. ¡Echa, de qué película me estás hablando! ¡Ay, de esta que está re bonita! ¡La del perrito, mire, es tan tierna! ¡Ay, de esta que está re bonita, la del perrito, mire, es tan tierna! Sí, padre, ¿cómo es que me entendió? ¡Ay, hija de la perrito, mire, tu madre! No, yo soy hija de Dios, padre. Mira, yo lo sé, hija, pero ver videos no es pecado, mi hija. No es pecado, mire. No es pecado. ¿Me la puede echar otra vez? Sí, la película, ándale. Gracias, padre, qué bueno. Qué bueno que me aclaró. Ya vete, mira los mojotes. La película, mira los mojotes, tú andale. Ya, 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 ya. Sí, 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 vete, ándale, ándale. Diez meses, vela, diez meses. Me doy, señor, me doy, me doy, llévatela. Y si no la tienes arriba, sí, cámbiala de colonia, de país, de planeta. Mándala a la casa de la risa. Sí, ya no la aguanto, señor. ¡Auxilio! ¡Ay, de que me ayude! Todo empieza.